El pasado lunes, TV arrancaba la nueva temporada de su área de informativos. Después de varios años en los que la redacción pedía cambios, libertad y pluralidad, a partir de la semana pasada empezaba una nueva etapa. Y una semana después se han encontrado con su primera prueba de fuego entre manos, el diario .es publicaba las irregularidades que habían encontrado en el máster cursado por la ministra Carmen Montón, publicada en la madrugada por este diario digital, TVE tenía que demostrar a los espectadores su capacidad de reacción y, además, su distancia política a la hora de ofrecer el tema. Los desayunos era el primer programa que se despertaba este lunes con la noticia y la cabecera del digital aparecía en pantalla desde el primer minuto. Después de un repaso rápido de la noticia y de ofrecer los principales titulares de la mañana, el equipo capitaneado por Xavier Fortes ha iniciado un debate sobre el caso de la ministra con los colaboradores. Una diferencia sustancial contra la política tomada por RTVE cuando salieron a la luz casos que azotaron los cimientos del PP, no ha sido la única noticia de este lunes que ha mostrado la total imparcialidad de la nueva TVE. La pública ahora no puede tropezar, pues hay muchos ojos puestos encima de ellos deseando que haya algún resbalón por el que pedir cabezas. Este lunes se ha hecho un largo análisis sobre los primeros 100 días de Pedro Sánchez en el gobierno tomando como referencia las declaraciones de la oposición. Un informe que ya fue emitido este domingo en el telediario y que demuestra el paraguas de imparcialidad bajo el que quieren jugar en esta nueva TVE. Durante los últimos días, numerosos directivos de la anterior directiva de la televisión pública se han abierto cuentas de Twitter para cargar contra el nuevo equipo. Sus cuentas en redes sociales no hacen más que compartir artículos de medios que difaman contra la pública. De hecho, algunos hablan sobre la caída de los informativos en estas últimas semanas a pesar de que ellos se han mantenido en el cargo hasta la semana pasada. Empieza el día, a las 8 nos encontramos los cesados, acostumbrados a madrugar, rompemos el silencio. Pongo los desayunos y escucho hablar de «un proyecto de ley para revertir los recortes del PP», dándolo por hecho. Opinando. Los nuevos tiempos Carmen Sastre, arroba Carmen Sastre 1 2 10 de septiembre de 2018 La audiencia no responde de momento, los resultados conseguidos por los informativos de TVE hay que cogerlos con pinzas. Y es que todavía es muy pronto para hacer una valoración sobre los cambios. El telediario 1 de Ana Blanco empezó la semana pasada con un 12,7% de cuota y terminó con un 13,4% de cuota. El telediario 2 de Carlos Franganillo empezó con un 12,9%. En comparación con los datos que estos mismos informativos conseguían la semana anterior, el telediario 1 mantuvo una media de un 14% de cuota y el telediario 2 un 12,5% de media. Los datos de la sobremesa sobre algo peor es que en agosto, pero el de la noche parece haber mejorado alguna décima en este nuevo curso, respecto a los desayunos. El programa ha mantenido durante la semana pasada un 9,8% de cuota de pantalla en su nuevo curso, cinco décimas menos que el arranque del curso de este programa la temporada pasada. El formato que menos parece funcionar es más desayunos que apenas ha mantenido un 5,8% de cuota de pantalla media en su primera semana en antena. El formato que menos se ha mantenido un 15,8% de cuota de pantalla en su primera semana en su primera semana en su primera semana.